El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas comenzó las obras de construcción del camino artesanal de concreto Los Guayun-Chirajobampo en la Comisaría de Bacabachi, municipio de Navojoa. Rosario García Borbón, líder social y gestor de la obra, celebró el inicio de los trabajos, los cuales, dijo, generan mano de obra y derrama económica en beneficio de las propias comunidades étnicas. Es algo a lo que tenemos derecho todos los indígenas de transitar bien por nuestros caminos y no andar por veredas en malas condiciones y peligrosas, dijo. Por eso, qué bueno que se atendió la solicitud que entreguía al presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre del 2021 y también al gobernador Alfonso Urazo, resaltó García Borbón. Mencionó que con esas obras se pretende mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los pueblos y que la voz de las etnias se escuche y se atienda de manera que participen activamente en su desarrollo y bienestar. Asimismo, señaló que los caminos artesanales, al tener concreto, garantizan una mejor calidad y más tiempo de vida útil, aunque también se proyecta aplicar un poco de empedrado. Además del camino artesanal de los Guayuns, se construirá otro en la comunidad de Guaitana, perteneciente al municipio de Chojoa. Para Sonora a Diario, Raúl Armenta.